Fue en un pueblo con mar una noche Después de un concierto Y tú reinabas detrás De la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un cubatal Con una condición Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté Adriano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Y yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Su dedo en mi espalda Dibujó un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito a los tan Nos besamos En cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Cernos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Volvamos a vernos El verano acabó El otoño duro Le que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé Quien de ti me dijera Ni media palabra Pareciera como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré una sucursal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Contra los cristales Sé que no lo soñé Contestaba mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez Te quitaba la ropa Y nos dieron la luz Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Eferno se encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Eferno se encontró la luna Y desnudos a la noche